Resulta y resalta que nuestro, tu querido amigo, Peso Pluma, pues ya ves que él se siente mucho, ya sabes que no le apesta ni todo y empezó a cantar en el escenario y parece que se lastimó un tobillo y llegó a parar hasta en el hospital. Ahí estamos viendo las fotografías donde Peso Pluma hasta ahí, su prepotencia, su arrogancia, sacando el dedo en el hospital, pues parece que se fracturó y parece que él quiso seguir cantando y que no quería como hacerle caso al dolor, pero supuestamente y aparentemente cuando te fracturas, ni quiero en la vida, ni lo quieras, Dios, que algún día me pase, cuando te fracturas un tobillo, pues conforme va a pasar, en el momento que te pasa, pues no siente mucho el dolor por la adrenalina, que estabas bailando, gritando en el escenario, pero ya después cuando la adrenalina se va bajando, dicen que el dolor es insoportable. Entonces supuestamente y aparentemente Peso Pluma tuvo que suspender su concierto y ser llevado de emergencia al hospital para que fuera atendido por los médicos, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Como cualquier ser humano, como cualquier persona, a todos nos puede suceder, somos inmortales y pero este tipo de personas, mi querido Manuel, no aprenden. Le pase lo que les pase, siguen con su prepotencia, con su arrogancia y yo entiendo, yo comprendo y lo digo de verdad, de todo corazón, que tienen un talento y Peso Pluma es un chavo que sí tiene un talento y que tiene mucha gente que lo quiere, pero eso no te hace inmune a ser un ser humano y tienes que creerte más y humillar a los demás, ni pisotear a los demás, ni sentirte más que los demás, ¿no? Yo pienso que la gente, entre más fama tiene y más dinero tiene, es cuando más humilde deberías de ser, porque nunca sabes, mi querido Manuel, lo que la vida te tiene preparado. Nunca nadie sabe, ni tú ni yo sabemos lo que va a pasar cuando terminemos este show. Tú no sabes lo que le pueda pasar a él terminando un show, al salir de su casa, sobre todo a ellos que andan en aviones. Por eso en la vida es muy bonito ser humilde, porque en la vida no sabes qué es lo que te pueda suceder y tener una conexión superior, porque a veces esa misma divinidad te protege de cosas malas, ¿no? Como hablábamos del karma. Pero parece que ellos ricos y famosos no lo entienden, no lo comprenden, cada día se vuelven más prepotentes, ¿no? Y yo te puedo asegurar que con esto que le pasó, él no aprende nada, él siente que fue un error y que él va a seguir adelante y todo, pero eso ahorita, quizás más adelante pueden hacer cosas peores. Nunca sabes, la verdad, qué es lo que te pueda suceder, porque al final de cuentas, eres un ser humano, común y corriente. Bueno, pero pues la gente también es, de cierta manera, el cierto público también tiene la culpa, ¿no? Porque los hacen todos unos monstruos de esa manera, que pierdan el respeto. Ellos se deben al público, la verdad, lo que sea de cada quien. Que si bien, pues sí, son artistas, traen el don o esto, lo que tú quieras, pero también merece el público respeto, ¿no? Entonces, ¿quién fue? ¿Fue Peso Pluma, no? El que le aventó una botella de agua a alguien o fue Natanael Cano? No, Peso Pluma, Peso Pluma. Peso Pluma, ¿no? Fue hace unos meses atrás y por ahí empujó a alguien también, ¿no? Pero bueno, la gente no entiende, al día siguiente se les olvida todas estas acciones de esta gente prepotente. Digo, primero que nada, pues yo le deseo que esté muy bien. Peso Pluma, obviamente no se le desea nada malo, pero pues ahí está, ¿no? Nosotros tenemos la culpa porque compramos boletos, porque vamos y uno los empodera más, ¿no? El mismo público lo hace que cometan este tipo de cosas y eso pues la verdad está mal. ¿Cuándo vamos a entender? Oye, tantas cantantes que hay ahí, buenísimas, que tienen música bonita, esto, lo otro, y a esas personas no las hacemos virales. O sea, nos gusta seguir tragando, ya sabes qué, pura porquería, ¿no? Seguir consumiendo gente prepotente, déspota, nefasta, como lo es un cristiano Dal, es un prepotente, nefasto también. Natanael Cano ni se diga. Peso Pluma, ahí está. Y así podemos ir nombrando más personas, ¿no? Y no acabaríamos. Pero esto va a parar hasta que la gente diga, hasta aquí ya no vamos a ir a tus conciertos, mejor vamos a ir a apoyar a, no sé, otra artista mujer o otro artista hombre, ¿verdad? Que realmente sí traen la humildad, ¿no? Y que estos definitivamente desde un inicio perdieron el piso por completo y se les olvida que gracias al público, mi querido Ángel, y a los medios de comunicación es que tragan. No, pero ellos dicen, ellos dicen, ellos dicen en el escenario, por ejemplo, Peso Pluma, le da Coco Watch a la gente y le dice, no, querida gente, yo estoy aquí por ustedes. Estoy cantando en este escenario por ustedes. Y la gente, gracias, Peso Pluma, te queremos. Como si fuera Dios. Por nosotros, o sea, todavía, o sea, despierten. Él no está ahí por ustedes, está ahí por los millones de cash que recolecta de lo que ustedes pagan con ese boleto. O sea, ningún artista acepta. Y estoy aquí trabajando para ustedes. Estoy aquí en el escenario porque ustedes son nuestro jefe, porque ustedes nos pagan a nosotros por cantarle. Ustedes nos pagan. Ningún artista, vas a escuchar, que diga eso nunca. Ellos le hacen querer al público, que ellos como artistas le hacen un favor al público y el público sí. No, eso no es así, la verdad. Pero bueno, querido pueblo, quinto conductor, pero vamos a seguir adelante.